Ok, now Entra en tu casa cuando la dejaste sola Con un troco de botella de Coca-Cola Llame a mi primo cuando me encuentre los kilos Yo estoy dando gracias a Dios por lo vivido Yo estoy gracias a Dios por los chonkis Yo estoy gracias a Dios por la droga Yo estoy gracias a Dios porque me enseñó a robar Y no porque en ahora me come la polla Yo tan chavo a tu porroca Entra en el cuerpo a mi quien sotla La policía me dice donde está la droga La gente me trova tengo mucha paranoia Charao para el rafa y para el grofa No, 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 no... Pucina a mi los pequeños y usamos riqueza ¡Suscríbete al canal!